qué tal buenos días buenas tardes buenas noches aunque esto es un directo son las que más da la hora que somos en la que estamos quiero decir mi nombre es juanjo amengual esto es un podcast que se llama cómo vender mallorca podcast y últimamente hemos estado hablando sobre las maneras que hay en internet de cómo ganar dinero si has visto este podcast en alguno en alguno de los canales que en los que está colgado como puede ser spotify o puede ser hay radio o incluso youtube donde te invito a que a que te suscribas al canal para seguir precisamente pues las novedades que hay en referencia a marketing etcétera etcétera la verdad es que no me canso de escuchar de que el podcasting que es una herramienta que está más viva que nunca y a veces como luego mucho estoy todo el día por razones obvias porque me dedico al marketing pues estoy todo el día pues buscando leyendo newsletters mis favoritas siguiendo fitly temas relacionados con lo que hago etcétera etcétera y me dan unas ganas cosas muy muy grandes de contaros de contar más allá de lo que se me queda en la cabeza y que a veces escribo en el blog marketing productivo contarlo de palabra pero claro uno dice es que tiene que ser perfecto tiene que poner música tiene no el podcast debe ser como youtube o sea el podcast es a la radio con mencionar lo que youtube a la televisión comercial debe ser natural está bien que tiene que oírse bien en el caso de youtube tiene que verse bien pero la perfección es un poco odiosa en estos canales que representan la libertad el acceso de cualquier ser humano a poder comunicar a otros sin pasar por ningún medio escaso de los que había antes pues hoy quería hablaros sobre el tema de la afiliación los programas de afiliación es un tema que a mí me gusta mucho porque me apasiona porque ya sabéis que para ganar dinero en marketing digital se habla de que los ellos que sean ingresos pasivos activos que se mueven solo siento hacer nada entre comillas que tengan recurrencia que sea un pago mensual como si fuera una renta que esté online y que llegue a todo el mundo etcétera etcétera esto dicho así es fácil hacerlo y que se lleve lleva término pues es más difícil pero uno de los primeros accesos a cómo ganar dinero en la red sin duda es son los programas de afiliación pues a eso me voy a referir en este podcast que estoy narrando en directo mientras subo a la montaña concretamente a una moleta que se llama moleta de pastorich en el sitio donde vivo en bailemosa en mallorca de las islas baleares en españa pues en estos momentos de relax en el cual estiro las piernas estoy terminando es una especie de ebook un libro aunque para mí es un libro de arte menor un ebook sobre sobre linkedin como ya sabéis los que me seguís en el post en el blog y en youtube fácil no es porque acabas con dolor de espalda de escribir y retocar y poner la palabra adecuada y necesito también estirar un poquito las piernas y les voy a contar un poco por encima cómo conseguir ganar dinero a través de los programas de afiliación los programas de afiliación son básicamente el hecho de que cualquier persona en casi todos suelen ser libres puede promocionar hacer campañas mover productos de terceros y llevarse una comisión por la venta de ese producto algunos van más allá como amazon o como alibaba o como otros que luego comentaré en este podcast y no solamente te llevas una comisión sobre la venta efectuada en el momento en que hagan el clic en tu enlace que tú has promocionado sino que también si esa persona que ha hecho ese clic hace entra de nuevo en la página al cabo de una semana dos semanas un mes o incluso más tiempo dependiendo de cada programa de afiliación tú te llevas una comisión vale tengo que decir que hay gurús o falsos gurús que afirman que hay gente que se hace millonaria con esto con sistemas similares o con sistemas de dropshipping que es otra historia que no viene a cuento pero lo cierto es que los sistemas de afiliación son una manera de ganar dinero no no sé si para hacerse millonario desde luego pero no es tan sencillo como parece básicamente se basa en esto que tú entras en un programa como en amazon affiliate services sistema de afiliación de amazon o como otros que puedo decir luego como max bounty jvz o barrio plus son múltiples los programas que hay de afiliación en el mercado no solamente no solamente es amazon o alibaba o otros básicamente tú entras que te dan la posibilidad a través de amazon porque es el más el más conocido tú les dices en qué web vas a poder poner el tracking o quién eres etcétera etcétera no piden mucho la verdad antes pedían más y una vez te aceptan como afiliado recuerda la frase de groucho marx yo no sería socio de un club donde no me acepten como socio donde me aceptarán como socio pues una vez te aceptan como socio entre comillas pues es tan sencillo como que tú te pases por la tienda de amazon veas un producto copies el link de ese producto la url o el enlace de la web para entenderlos y automáticamente sale con un código que pondrá por ejemplo amazon.com barra cafeteras barra un expreso barra 34221 ese 34221 es un código por decir alguna manera que te identifica a ti como el vendedor comisionista hasta a partir de aquí pues claro por la venta de ese producto tú te llevas un 4 un 5 un 6 un 7 hay múltiples tipos de comisiones no hay un lineal fijo por lo que lo más adecuado es qué ojéis bien qué tipo de comisiones son claro un 4% si yo muevo eso de un libro que vale 10 euros es poco pero hay canales en youtube que mueven la afiliación por ejemplo hay un par hay uno recuerdo bastantes que promocionaban las cámaras de fotos o los móviles y en canales donde tú veías y hacían una especie de review de cada cámara de fotos que salía al mercado y luego decía si quieres comprarla clic en el link de la descripción ese link en un programa de afiliación tú comprabas una cámara de 400 dólares y él se llevaba un 10% y así todos los días con miles de visitas diarias ese tío se forra claro pero es verdad que en amazon es difícil encontrar productos de 1000 euros de 2000 a ver los silos pero tú puedes elegirlos en amazon hay infinidad de productos como en cualquier otra tienda de hecho lo aseveran los de amazon sólo venden un 20 por ciento de la cantidad que tienen en catálogo pero hay múltiples nichos en los cuales tú puedes crear un programa de afiliación y cobrar por las ventas que se hagan con tu código sin que nadie lo sepa y sin que tú entregues absolutamente nada ni respondas ni devuelvas el producto si el producto es fallido o no ha gustado tú cobras punto final claro y no es así que tengo que hacer yo fácil mover los links atraer al público adecuado para que haga un clic imaginaros que vamos a buscar nichos que con con muchos amigos estamos buscando nichos de mercado pues imaginamos un nicho por ejemplo el de los aplevaderos de ovego comederos de para perros esos sitios donde suelen ser de plástico donde se deja caer la comida y el perro come vale pues eso es un nicho pequeñito pero imaginaros que tú haces una web o un canal en youtube que habla precisamente sobre las diferencias y los tipos de comederos de perros y los tipos que haya pues hay 50 pues aquí pues esa especie de agregador donde tú puedes poner tener una mini tienda de comederos de perros entonces cada página cada comedero va cuando vas a comprarlo después de haberte explicado en qué consiste y tal clica si te lleva a amazon compran tú cobras bueno básicamente es esto no hay mucho más que explicar lleva un trabajo de conocimiento de marketing para poder generar los contenidos generar los canales saber hacer publicidad porque también puede hacer publicidad de ello en google ads en buscadores en facebook etcétera etcétera de la misma manera que también puedes hacer tu propia revista en el mercado que sea pues una especie de revista generación de contenidos que atraigan a gente y que hagan el clic y te compren el abrevadero de perros sobre esto también no hay solamente productos físicos sino que también cursos por ejemplo ahora que está de moda la formación digital pues también está la posibilidad de generar dinero vendiendo mejor dicho revendiendo cursos que hagan los demás una plataforma muy conocida de eso es hotmart h o t m a r t punto com de los brasileños que adquirieron teachable una empresa americana que son realmente unos punteros a nivel mundial en el tema de la formación digital en hotmart que os invito a visitar yo de hecho tengo mi curso linkedin tutorial punto es alojado allí no solamente puedes entrar como creador de un producto digital de formación como el que os acabo de decir sino que también puedes vender los productos digitales que allí hay como afiliado o sea en el mercado de hotmart imaginaros que hay un crack está el jurgen clarik por ejemplo pues yo puedo vender los cursos de formación o no sé qué narices hace jurgen clarik y marquetearlo moverlo en facebook en españa o en argentina o en instagram en perú o en youtube crear un canal de youtube que hable sobre eso y redireccionar el curso de el típico haz clic aquí y te llevarás el mejor curso de jurgen clarik por ejemplo y yo cobrar pues ahí sí que hay más hay un elenco mayor un abanico mayor de posibilidades no no es un solo un 4% sino que puedo cobrar pues bastante más puedo cobrar en el programa de afiliados puesto te dice incluso si los programas o los cursos son de pago mensual tú te llevas también una cuota un porcentaje de ese pago mensual bueno al final los temas de afiliación son muy interesantes pero por ejemplo booking también tiene un sistema de afiliación tú puedes hacer afiliado de booking.com vender viajes los mismos viajes y que cuando hagan el click booking te identifica que eres tú y si vendes el viaje pues te llevas un 4 un 3 creo que es un 3 o un 4 por ciento del mismo es un trabajo como otro cualquiera se trata simplemente de identificar un sector mover eso a nivel de publicidad contenidos etcétera etcétera y conocimiento de marketing digital pero tampoco es muy complejo ciertamente desde luego sí que es una manera de ganarse la vida e incluso de manera recurrente porque como decía muchas veces muchos de estos programas o cursos son de pago mensual y eso es lo que decía al principio de este podcast significa recurrencia mensual cobro mensual bueno me repito otra vez de los programas que os acabo de comentar el principal es amazon es fácil abrirse una cuenta es muy fácil ver dentro cómo cómo funciona el de cursos también está hotmart podemos encontrar un montón de programas de afiliación de empresas como por ejemplo booking también alibaba e incluso por qué no si estás escuchando este podcast a lo mejor estás pensando que terceros vendan tu producto en el podcast anterior hablaba con un amigo sobre la viabilidad que supondría general prospectos o leads que quieran comprar inmuebles de altísimo valor y mediante un contrato llevarse un 1 o un 2 por ciento de ese dinero bueno pues esas cosas al final son programas de afiliación pero tú como empresa podrías tener y formar ojo no hay que dejarlos de lado un montón de gente que quisiera publicar publicitar tu producto a cambio de una interesante cantidad de dinero como puede ser un porcentaje por venta quiero decir que la plataforma de afiliación hay varias hay varias también la puedes crear tú o meterte tú en tu empresa con tus anuncios en una de esas plataformas donde son mercados donde se ponen por una parte los anunciantes y por otro los afiliados que son los que van a anunciar los productos de los anunciantes y se llevarán una comisión por venta cada vez que se produzca bueno pues este pequeño resumen de lo que es un programa de afiliación a lo mejor escuchas este programa y ya lo habías oído bueno pues que que te sirva y espero que te haya servido para algo y si desconocías este interesante mundo en el cual se gana muchísimo dinero si te dedicas a ello como todo pues espero haberte despertado esa ese gusanillo que te permita entrar en el mundo digital y crear una profesión de ello porque vista las cosas parece que es más seguro que con ese tipo de producto digital ganes dinero que no de como un producto manual más cercano al siglo XIX que al XXII nada espero que con esta con este podcast que grabo en directo desde la montaña esto empieza a subir y cada vez como notáis en mi en mi jadeo cada vez me cuesta más subir y voy a cerrar para contaros en el próximo podcast más cosas sobre cómo vender cómo ganar dinero y cosas que se me ocurran que os puedan echar una mano en esta nueva temporada nada sin más despedirme que voy a hacer la última el último tramo que ya es de subida a esta moleta de pastorich despedirme desde desde Mallorca desde España un saludo cordial gracias por darle al like por cierto y por compartir nos vemos en el próximo podcast de aquí de cómo vender Mallorca podcast un saludo de Juanjo Amengual y pronto os daré noticias sobre Linkedin tutorial o Linkedin Master la manera que es mi nuevo ebook la manera de lanzar tu marca y destacar tu marca sobre todo a los demás en la red profesional que es Linkedin nos vemos 17 minutos de podcast ya hay me voy a enrutar hacia la copa de la cima cuando vuelva os vuelva a hacer otro podcast un abrazo mucha suerte cuidaros adiós y y y y y y